Seguimos aquí, no sé qué ha pasado, en realidad te he visto como tres programas al aire. En simultáneo, algún problema técnico, no importa chicos, es feriado, se le perdona a todos, dejen las drogas nomás. Andergrado, que me escriba de Twitter y dice, Juliana, por favor, mandale saludos a Juan Carlos Tafur de mi parte, Eli Castelo. Luego, Juan Cacrema me dice, la izquierda existe y también la izquierda recontra, bruta y terrorista. Así como tú dices que hay derecha bruta y achorada. Sí, claro. Y mantienes que el líder, digamos, el representante de este tipo de derecha es Aldo Mariategui. No, pero ahí se ha malinterpretado, yo no creo que él sea bruto, ni mucho menos. No pensaba en él cuando acuñé el término, sino en un sector de la derecha más bien reacio a conocer la realidad social peruana. Facha. En mis tiempos universitarios, a los de derecha nos decían fachos. Porque además, curiosamente, en la universidad, pues, el grupo político en el cual yo estaba, incluía no solamente a los liberales, que éramos un sector del movimiento, sino también a pepecistas, a exopopulistas, y los llamados fachos, auténticamente fachos, que creían en el pensamiento ribahuero, etcétera. Sí, claro, claro. A la sexualidad, a las drogas, etcétera, etcétera. Y los liberales más bien somos, en ese sentido, bastante avanzadas. Más inclusive que la izquierda. Más open mind, ¿no? Como se dice. Yo creo, por ejemplo, en la despenalización absoluta de las drogas. No solamente en términos de consumo, en términos de comercialización y producción. ¿Del aborto también? Del aborto. Yo considero, personalmente, que debe despenalizarse. Ahora, yo, personalmente, no creo en el aborto. Pero sí creo en que se despenalice, que la gente elija. Y las mujeres, sobre todo, elijan. Ahora, si yo estuviese con una persona y se dice a esa circunstancia, yo me opondría y trataría de convencerle de que no lo haga. Pero por lo mismo que justamente eres tan abierto, digamos, con estos temas, y apoyas la libertad de la gente a elegir, es decir, el libre heredrío. ¿Tienes amigos de extrema derecha, por ejemplo, con los que te puedes sentar? ¿Sí, conservadores? Sí, sí, claro. ¿Algo fue tu amigo, Aldo Mariategui? No, estrictamente no. Estrictamente no. Pero trabajaron juntos. Él colaboraba en Correo. Cuando yo dirigí a Correo, él era uno de los colaboradores. ¿Tú chupe? No, no, era columnista de Correo. Y cuando yo tenía un programa económico en Antena, no me acuerdo cómo se llamaba, Antena 3 creo que era, no me acuerdo. Ya, lo que es ahora Plus TV. Lo que es ahora Plus TV. Así es. Claro. Y cuando yo dejo ese programa, se lo cedo a él. Ya. Hablo con la gente del canal y le digo que sea él quien maneje ese programa. O sea, había buena relación. ¿Y por qué creías o creíste en ese entonces que él podía, digamos, reemplazarte y hacerlo bien? Porque de alguna manera tenía el mismo estilo, teníamos intereses comunes. A mí me ha sorprendido lo que a él le ha pasado en términos personales cuando asume la dirección de Correo luego de mi renuncia. Entonces, yo mismo no lo explico, no me lo explico, porque inmediatamente de que eso ocurre, empieza a atacarme. ¿Y por qué? ¿Nunca? ¿No encuentras hasta ahora una explicación? Yo ya no he vuelto a hablar con él sobre el tema, ¿no? Pero algún amigo en común, no sé, no te ha podido servir de intermediario, de mediador para explicarte qué fue lo que pasó. Yo me temo y lamento que haya sido una instrucción dada por los dueños de PENSA, ¿no? Sí, pero tú crees que... Porque salieron molestos porque consideraron que ya no me había ido en buenos términos. Cuando fui absolutamente cordial, jamás declaré nada en contra de ellos. Y lo que entiendo que les molestó fue que mucha de la gente que trabajaba ahí me pidió irse conmigo. Porque yo además anuncio, y se los digo a ellos cuando renuncio a los Abois, que yo me voy a sacar un nuevo diario. Claro, pero ¿tú crees que el don Mariategui haya podido ser tan desleal? Más allá de que tengan, digamos, posiciones diferentes y algún no... Mira, nuestra bronca no ha sido por temas ideológicos. Ha sido por estas, lo que yo considero inconductas, ¿no? Porque se han sacado la mura en sus columnas, por ejemplo. Sí, varias veces. Pero varias veces. Varias veces, sí. Ahora, vienen periodos de sacar el mura y de ahí este de tranquilidad. Y nuevamente sacado... A lo que yo sí estoy tranquilo es que yo jamás inicio la bronca. No me interesa, o sea, es como pelearte en la calle. Es verdad, tú no inicias la bronca, pero cuando te atacan, tú ladras y sales y hasta muerdes. Sí, pero al final quedas mal. Es como si te peleas en la calle. Por más que el otro haya tenido la culpa, te haya golpeado primero y tú le respondes, que es lo que, en verdad, si te golpean en la calle, tú respondes. Pero mira cómo es, Juan Carlos. Pero los dos quedan mal. Pero mira cómo es. Debe ser porque justamente tú tienes una personalidad, creo yo, mucho más fuerte, eres más expresivo. Cuando se habla de esta pelea entre Aldo Mariategui y tú, Juan Carlos Zafur, la gente dice, ah, no, Juan Carlos lo habrá provocado, lo habrá atacado, que es un poco lo que me pasa a mí cuando yo me peleo con alguien. A veces yo no tengo la culpa, otras sí, pero dicen, uy, no, Juliana, que es un locón, algo hizo. Yo te juro que no hice nada. Sí, pues. O sea, tenemos esta fama de locones, pues, de que nos achoramos mal. De hecho, de hecho, tengo además proyectos, esa imagen de brótico, intransigente, este, agresivo. Ahora, yo soy agresivo, soy tosco, mejor dicho. Soy muy tosco. Yo también, Juan Carlos. Soy como tu hija, ¿no te digo? La minitafur. Claro, minitafur. La minitafur, la minitafur. Hablando de tafures, minitafures y demás, y anexos, y anexos. Hace poco habías tú dicho públicamente encima en la radio que ibas a hacer una fiesta, una parrillada bailable, tecno, reggaetón, terrero 2012, que nos ibas a invitar a los que consideras tus grandes amigos de la radio, y a mí nunca me pasó en la voz. No, todavía no ha habido. Ah, no. Es que estamos corrigando fechas entre eso y lo otro, pero no, tú estás de hecho considerada ahí la... Porque a mí Mónica Delta me pidió, además, que yo vaya con un vestido de a sí mismo quinceañera, que iba a bajar las escaleras para que tú me presentes en sociedad y iba a bailar el baes contigo, y después un reggaetón con Carlin. Un reggaetón con Carlin. Claro. O un, este, ¿cómo se llama esto? Flamenco. Tú sabes que odia, pues, Carlin o Flamenco. Tiene un trauma infantil al respecto. No, no, todavía no se ha producido. Lo bueno de la radio, en ese sentido, es que te genera, por ejemplo, esa posibilidad. Pero ahí sí tienes amigos, por ejemplo, ¿no? O sea, sí tienes amigos periodistas. No, claro, pero la reunión va a ser con oyentes, ¿no? Es cierto, y los que se, también, este, se matriculan con una buena manera de Twitter. Ha habido la mitad inscritos por Twitter y la otra mitad de oyentes que llaman por teléfono. Oye, pero la gente en Twitter, de hecho, que nunca faltan los troids, pero te quiere, ¿no? Ahora, tengo un montón de troids, lo que pasa es que yo los he bloqueado a todos. Sí, pero acá, por ejemplo, me dicen, Juliana, mi peluche. La gente te quiere. Hay mujeres que dicen, me muero por Juan Carlos Tafuri. Yo no sé por qué. Es una especie de sex symbol periodístico. No, no, absoluto. Dicen, ese gordito con pelo en el pecho me va a dar calor, ¿no? Si me abraza. Es un hombre casado, por favor. Sí, pues. ¿Tu mujer qué dice de todo esto? Me preocupa. No, se ríe. Ah, ¿se ríe? Se ríe, sí. Hay que tener correa para hacer tu cosa. Sabe que yo soy así, pura boca nomás. Ah, sí, tú eres puro floro, poca acción. Sí, puro floro. No, yo soy bien tranquilo, ¿eh? La verdad es que bien tranquilo. Además, yo me he dado cuenta, acabo de cumplir 50 años y yo quiero vivir hasta los 85, hasta los 90. Hoy en día, la ciencia médica te lo permite. ¿Por qué no llegar hasta esa edad en buena condición? Y para eso tienes que cuidarte. Y no comer camarones, por favor. No, ya estoy, por eso, bajando de peso. Ya. Ya he dejado de fumar, por completo. Tú fumabas cualquier cantidad. Sí, ya he dejado de fumar. Hace un mes que no fumo. Ni un cigarro. Sí. No, de verdad, yo tengo dos hijos, yo quiero disfrutar a mis nietos. Qué bonito eso. Y quiero meterme a estudiar cosas, estoy en una maestría, estudiando Historia del Arte en la Católica. Lo sabías, sí. Quiero meterme a estudiar más idiomas, quiero hacer una maestría en el extranjero, un montón de cosas que yo he tenido que postregar por situación o impedimento económico cuando era joven. Pero la maestría en el extranjero vía internet, ¿o te va a hacer con tu mujer? No, no, a irme. ¿Y con tu esposa? Claro. Ah, bueno, ¿quién es tan grande? Ella también que estudia. No, no ahorita, digamos, pero de acá a cinco años. Ahorrando para poder vivir allá. Ah, mira, o sea, dejarías el periodismo un tiempo. Un año, dos años. O sea, yo paso a ser, me imagino, la directora de Diario 16, ¿no? Claro, claro. Claro. Eso ya está. Si soy la dictadura. No estoy en el testamento, claro. Vete, mañana entonces, o sea, que me falta plata para hacer caja. O sea, yo estudiar otra carrera, por ejemplo, a mí me encantaría estudiar arquitectura, estudiar neurología. Ah, qué bacán. Ahora, y eso sí requiere, pues, una dedicación. O sea, yo quiero hacer todo eso. Sí. Y para eso tienes que estar en buena forma, física y de salud. Y mentalmente también y todo. Ahora es complicado, ¿ah? Yo regresaba a esta maestría en Historia del Arte en la Católica, que es extraordinaria. No te imaginas cómo disfruto el mundo académico. Además, a ti te encantan los museos. Me encanta, me encanta. Pero la exigencia académica, tú sientes el golpe, ¿ah? De hacerlo cuando tenías 23 años, 24 años, a hacerlo cuando tienes 50. Claro, porque además tienes ahora un montón de responsabilidades económicas. Casijos, tienes que pagar universidades, comida, mantener una casa. Es carísima la humanidad. Y tienes que llevar a tu esposa de viaje también. Sí, pues, carácter. ¿Le has prometido un viaje? Sí, lo estuvimos hace poco, en París y en Madrid. Caramba. ¿Y los regalitos para la Militafur, dónde quedó? Sí, pues, ahí lo debo, te lo debo. Dime una cosa, ¿25 años de casado? Sí, el próximo año todavía. ¿El próximo año? Sí, este año cumplo 24 y el próximo 25. ¿Cómo se hace para sobrevivir a la convivencia? Tienes que recrear. Obviamente ha habido crisis y todo, pero la única forma es recrear la relación. Pasas momentos en los cuales se refuerza el lado amical, en otros lados el lado de cooperación mutua, de apoyo mutuo, en otros momentos el lado más pasional, y todos recreándolos. Porque si no, terminas ahorcando al otro. La vida de pareja, per se, yo creo que es casi contra natura. Entonces, si uno no la cultiva y no la cuida, se muere, y se muere bien rápido. Porque ya, de por sí, la pareja, cuando tú te enamoras de una persona, no te estás enamorando de quién es esa persona en términos reales, sino de lo que esa persona se ha puesto como masca, y tú adicionalmente la has puesto como masca. Es verdad. Las parejas aguantan, si una vez que eso se descascara y se cae, el rostro real que aparece no te resulta tan adverso o encontrado con lo que tú buscas. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que las relaciones que más duran, y estas que logran justamente perdurar en el tiempo, porque sabes atravesar, porque eres consciente de lo que se te viene, todas las facetas, todas las etapas duras y no duras que te tocan vivir, es cuando eres un rebelde, ¿no? Porque, como tú dices, por una cuestión natural, el amor desaparece, el enamoramiento tiene fecha de caducidad, de vencimiento, y esta personalidad de querer luchar contra la corriente hace que puedas tener una relación de muchos años y de repente envejecer con esa mujer con la que te casaste, con la que decidiste hacer una vida en común cuando tenías 20, 25 años. ¡Qué bonito! A mí me fascina la idea de envejecer con mi esposo, ¿no? ¡Qué lindo! ¿Y eres romántico? No mucho, ¿ah? No. Son secón, pues, es que somos, yo soy de familia numerosa, y en familia numerosa no hay posibilidad de afectos muy expresivos. Entonces, para mí me cuesta mucho ser expresivo, lo soy con mis hijos, soy más de gestos concretos que de arrumacos. ¿Y ella sí es más efusiva? No, es un poco más, sí, pero no es tampoco así melcocha. ¿Cómo te dice? ¿Peluchito o no? No, no. No, mi nombre. ¿Juan Carlos te dice? Por fastidiar nos decimos amorcito, digamos, pero es evidentemente... Por fastidiar, ¿no? Hay amorcito, lo que tú digas amorcito, pero es un fastidio. ¿Eres pisado? Sí, yo diría que sí, ya no tengo problema en admitirlo. Yo veo pendiente lo que ella quiere o le gusta hacer, eso sí es verdad. ¿Y tus hijos son los dos hombres? Los dos hombres. ¿Te hubiese gustado tener una niña? Mi casa es puro hombre. Sí, así veo. Bueno, tu mujer es la reina. Tengo tres perros, tres cachorros, hombres. Cuatro empleados y uno eventual, hombres. Mis dos hijos, hombres. ¿Cuatro empleados tienes? Qué bien te pagan la radio. No, no, pero son personas que van para el impiede. Mira, ok, ok, ok. Pero igual que vienes para la radio. Sí, pues hay que mantener un... A ver si haces un poco de lobby para la Milita Fur, ¿no? Yo tengo una que me veo una vez a la semana. Tengo tres cinco trabajos. Diario 16. Diario 16, la radio. La radio. Una empresa de consultoría. Ah, ¿verdad? Tu empresa de consultoría, es cierto. Y dos trabajos que no puedo decir qué cosas son. No, está bien, manténlo al marco. Son dos proyectos que mientras... No, que no son secretos, pero por cábalas, si los digo, pues están naciendo. ¿Tienes miedo de que Aldo Mariategui te salen? No, no, están naciendo. Es uno académico y otro profesional. Ah, qué bacán. Y te da el tiempo para tantas cosas, para cuidar a los perros, estar con tus hijos, llevarte a tu mujer a París, escribir en el diario, que ya no estás escribiendo mucho dicho sea de paso. No, no, yo me he tomado unas vacaciones. Sí, ya... Es que 30 años que vengo escribiendo casi interrumpidamente una columna diaria. Es cierto. Y hay un momento que la verdad te satura. Ya no encuentras palabras, ¿no te pasa eso? No, es horrible, es horrible. No hay nada más terrible que estar frente a tu computadora con la obligación de escribir una columna y no tener qué diálogos escribir. A mí me pasó eso mucho cuando hacía los reportajes, que tenía que escribirlos, y a veces era tanta la presión y venía con toda la adrenalina y esta sobredosis de información, que te juro que no me salía una sola palabra. Bueno, yo me incliné por la columna diaria porque yo trabajé con Manuel Dornelas. Yo entré a Expresso en el año 83, cuando Dornelas era jefe de la página editorial. Y me acogieron como casi practicante, digamos. Y para mí era un ejercicio periodístico imaginarme que yo era Dornelas y todos los días a escribir una columna a ver si acertaba con lo que él iba a escribir al día siguiente. Y nunca acertaba. Era un maestro Dornelas en encontrar una columna que marcase agenda, que se saliese de lo cotidiano y al mismo tiempo ser inteligente y entretenido. Claro. Y yo creo que si eso se pierde, es mejor descansar. En mi caso yo siento que, en parte por la cantidad de trabajo que tengo, o sea, la maestría, por ejemplo, terminaba a 10 de la noche en la Católica, en el Fundopando, y llegaba a mi casa a 11 de la noche. No, es imposible. A esa hora, recién ponerme a pensar en una columna que reuniese los requisitos que yo exijo, que sea inteligente, entretenida, que aporte, que no sea lleno de lugares comunes, es bien complicado. Es difícil, porque dicen que para escribir bien y para captar justamente la atención del lector, hay que escribir rápido, corto, fácil y bonito. A ver que juntar esas cuatro cosas es bien yuca. No, es bien yuca. Tenemos que hacer una pausa, porque si no me van a dar a mí un yucazo en la cabeza. Y regresamos con más. Estoy con Juan Carlos Tafur, encantada, hoy viernes, hablando al estilo Juliana. Volvemos.